¡Ay! Daniel Hernández, mi hermano, con cariño Ay, yo te dije que tenía mi novia, yo fui sincero contigo Tú dijiste, se llama, a mí no me importa, solo quiero tu cariño Mira con lo que me sales ahora, dices que yo te he mentido Ay, te lo dije y no me paraste, bola, quería jugar conmigo Y hoy que estás enamorada, me pides que me decida por ti Y hoy que estás ilusionada, no puedo tener ni otro querer Hoy te sientes desolada, me dices que no puedes compartir Que si no soy para ti, no soy para más nadie mujer Tú pensabas vacilarme y quedaste enamorada Y hoy no quieres olvidarme, eso a cualquiera le pasa Tú pensabas vacilarme y quedaste enamorada Y hoy no quieres olvidarme y eso a cualquiera le pasa Y cómo lo goza el contador de la comunidad, José Pérez Oye mi vida, en la guerra y en el amor, todo se vale Y en Cartagena, Carlos Mario Agámez Ay, reconozco que la falla fue mía, yo estaba comprometido Pero cuando te cogí la caída, dije ya está en mi bolsillo Lo que para ti era una aventura, dejó de ser un capricho Pero cuando dos seres se gustan, lo importante es el cariño Ay, dejaré que el tiempo pase, pa' ver por quién me voy a decir Dios destacará más tarde, quien sea la dueña de mi querer Ay, tendré que multiplicarme, para con las dos poder vivir Lo que ayer era mentira, hoy te huele a callo mujer Tú pensabas vacilarme y quedaste enamorada Y hoy no quieres olvidarme, eso a cualquiera le pasa Tú pensabas vacilarme y quedaste enamorada Y hoy no quieres olvidarme, eso a cualquiera le pasa Tú pensabas vacilarme y quedaste enamorada Y hoy no quieres olvidarme, eso a cualquiera le pasa Tú pensabas vacilarme y quedaste enamorada Y hoy no quieres olvidarme, eso a cualquiera le pasa Esteban y Samuel, los hijos de Pedro Tomás Gracias por ver el video